En mis últimos 10 años que le he dedicado al poderoso Dios de Alejandro Bullón, nunca, nunca me imaginé que en el poderoso Dios de Alejandro Bullón hubiese tantos engaños, tantas mentiras, tantas falacias, tantas barrabasadas, tantas idioteses. Este caballero, colega, pastor Alejandro Bullón, ha dedicado toda su vida al cuento tonto de un Dios de amor. Mis amigos, le he dedicado 50 años al estudio de la iglesia el 27º día. Eso como iglesia es lo más malo que yo he podido conocer. Ahí todo es mentira, engaño, estupidez, manipulación.